Los Ángeles es una ciudad conocidísima, famosísima, por ser una exportadora de celebridades y de cultura. Y en el 2018 celebró haber roto el récord de 50 millones de turistas en la ciudad. Y ustedes saben, donde hay turistas hay oportunistas. Así que vamos a explorar esta ciudad llamada Los Ángeles. Y les juro que acá las avenidas son gigantes, son gigantes, tienen ocho líneas. No es fácil, yo estuviera perdido hace rato. Acá la Megan que ha vivido ya más de 20 años aquí, ¿no? Sí. Creo que esta es una de las hamburguesas que sí, sí, no deben dejar de probar. Donde estén en California la van a encontrar, ¿no? 10 dólares por dos hamburguesas es impensable. 10 dólares por dos hamburguesas. El tuyo es un doble. El mío es doble pati, doble patada, doble patada al estómago también. Una de las cosas que aprendí en mi tiempo, mi poquito tiempo en Los Ángeles, que cuando compres in and out, no lo hagas por el drive-thru porque se demora un montón, ¿no? Que compren, que no compren en el drive-thru, en el manejar. No tiene nombre igual en español, creo. ¿Cómo se diría en español? ¿Sabes si esta cosa no suena bien? Esa es mi taza. Ok, quisimos comer la pizza de Costco, pero acuérdense, si no tienes tarjeta de miembro, o eso es lo que nos dijeron, no puedes comprar. Queremos pagar en efectivo, te van a pedir la tarjeta. ¿Verdad o no? No, no nos dejaron comprar. Dicen que la pizza está rica. Es solo estar... Dos, del lado. Mira, es todo rojo, rojo, rojo. Está sumado. Y son las once de la mañana. ¿A qué hora comienza el tráfico? Como siete de la mañana. Ocho. ¿Hasta qué hora más o menos? Ay, no sé. Hay rush hour. Hay como dos tiempos cuando hay mucho más. Pero no sé qué está pasando ahorita porque es doce, como es mediodía. Nuevamente es la mañana y tarde. Tres hasta las ocho. Entonces, sí. Bueno, Ciudad Grande no dejen, aunque estén en Los Ángeles en Nueva York, estén usando auto, no dejen nada en el auto. Nada visible. Porque ustedes saben que los oportunistas están a la orden, ¿no es cierto? Siempre. ¿Cuánto ven? Hay 20 millones en Los Ángeles. ¿20? Sí. Algo que no te dicen de Los Ángeles es que también tiene sus días de lluvia. Y se pone un poco más complicado cuando llueve porque hay menos cosas para hacer. Hay menos opciones, como en cualquier ciudad del mundo. Aunque no te lo esperas, en esta ciudad soleada con un clima maravilloso casi todo el año, pues también pasa. También pasa. Y entonces está pasando en este momento. Pero, ¿saben qué? Vamos a salir adelante. ¿No me hagan? Ah. Mira. A ver, ayer tuvimos que escapar de la lluvia porque estamos en los canales de Venecia, de Los Ángeles. No es el mejor día para explorar una ciudad como Los Ángeles, pero es lo que tenemos. Los Ángeles no sabe actuar con lluvia, ni con frío. California en general, yo creo. Así que cerraron todo. Y, digamos, el atractivo de esta parte de Los Ángeles es todo al exterior, es abierto. ¿No es cierto? Sí, el sol, la playa. Tiene los musculosos, si quieres ver los musculosos, las tiendas, que vas a comprar la comida, que vas a ver, quizás todo es para ver. Pero se podría decir que casi todo gira alrededor del sol, muchas actividades. Sí, porque es un estado y una ciudad específica con mucho sol todo el año, que se acostumbra a tener mucho sol todo el año. Y es muy diferente con sol y con lluvia, muy diferente, se disfruta completamente distinto. Es lindo. Bueno, los canales de la playa de Venecia son lindos, así que no se lo pierdan. No. Están buenos para caminar y con un día de sol debe ser maravilloso. Otra cosa es que el auto es sí o sí. Tener un auto, alquilar un auto. Y si no tienes auto, ¿tú qué harías? ¿Tomarías Uber todo el día? Si no tienes un auto, puedes hacerlo, pero tienes que ser muy, como, estratégico. Pasa que es una ciudad muy grande y como tienes que tener auto, a veces los tiempos de traslado son largos. Así que, como yo he ido a Nueva York y acá con más razón, elige un barrio, ¿no es cierto? Elige dos barrios que estén contiguos y comienza a destruir, a comerte esos barrios en cosas para hacer. Para que puedas caminar, porque también mover el auto significa dinero y trasladarte significa tiempo. Y hay muchas cosas para hacer, solamente que Los Ángeles, ¿no? Sí, eso es algo. A ver, Choche, ¿tú qué recomendarías como Angelina? Así le dicen a la gente acá, Angelinos. Angelina. ¿Qué se puede hacer con lluvia? ¿O cuál es tu idea de Los Ángeles con lluvia? Bowling. ¿Cómo se dice? Bowling, sí. Bowling. Hay muchos lugares para hacer bowling, bien llores. El teatro. ¿Vas a ver una película? Cine, un cine. Sí, un cine. Vas a un cine viejo en Hollywood o algo así. Un cine histórico. Teatro también puedes ver como el Lion King en el Pantages, que es bien famoso. Y, oh, roller skating. Roller, como, hay lugares como bien retro, que puedes hacer eso. También históricos. Y puedes hacer las compras, pero a ti me parece más. Puedes hacer las compras también, si tienes mucho tiempo. Ah, un museo. Un museo. Hay LACMA, hay The Broad, donde fuimos. Increíble. Hay también... El Getty. No se olviden del Getty. El Getty es súper bueno. Ah, hay dos Getty's. El Getty normal. Y también el Getty Villa. El Getty Villa es mejor cuando hay sol. Porque es como un jazote, cerca de la playa. Hay opciones. Hay opciones para hacer. Estamos en el malecón, ¿no? Este es el malecón, ¿no? Este es el malecón de la playa Venice. Y es como si fuera Times Square. Yo creo que... ¿Cuál es más Times Square? ¿Esto o Hollywood? Hollywood es Times Square. Esto sería un Times Square menos. Estamos en Hollywood. Hollywood. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Esto es como un Lower East Side, pero con Little Italy, con Chinatown. Claro, acá es una mezcla de comida, con entretenimiento, con souvenirs, regalos para comprar. Y también acá he visto raperos que se quieren aprovechar, ¿eh? No les digo que hay raperos acá también. Así que... Es un lugar turista. Pero no es como Times Square. Es más como... Es más relajado, ¿sí? No tan intenso. Pero acuérdense que no tienen que bajar la guardia. Acuérdense que en todo lugar turístico siempre hay gente que... Es súper chévere, ¿eh? Esta área... Toda esta parte de ayer, con la lluvia, estaba vacío. Ahora van a ver la cantidad de vida que hay cuando hay sol. La pregunta, Megan, si ella como local venía a estos lugares. Porque estos lugares son considerados como muy turísticos, ¿no? Como Times Square, dirías. Sí. Acá se concentra todo el turismo aquí y en Hollywood. Así que aquí aparecen... Acá aparecen todos los truquillos. Miren, ¿eh? Lluvia. El tema es en un día... En un día de lluvia como este... El Uber es carísimo. Si no estás en auto o no tienes auto o no alquilas auto, el Uber es carísimo. Y aparte, el tema del Uber es que digamos que no tienes auto y te quedas por una zona muy céntrica como la playa. En hora punta, el Uber sube muchísimo. Así que también ten en cuenta de hacer todas tus cosas. No tomes... Trata de no tomar Uber en hora punta. Trata de hacer tus cosas antes de la hora punta. O estás cerca de tu hospedaje para que no gastes mucho dinero en transporte. Porque es un presupuesto aparte, ¿no? Qué mala suerte, ¿eh? Bueno, al menos el carro está lavado, está limpio. En Los Ángeles es gigante, ¿eh? En expansión es más grande que en Nueva York. Y tienen... Hay que aplicar la misma norma que uno aplica en Nueva York. Es que explores por día y por barrio. ¿No es cierto? Que te quedes... Acá, por ejemplo, en Venice, si quieres un día de playa, tienes todo esto, el malecón con las tiendas, la comida... ¿Cómo se llama? Avenida Kinney. Avenida Kinney. Aparte tienes playa y tienes los canales también. Ya si tienes auto o tienes una bicicleta alquilada, te puedes ir hasta... Puedes contratar las bicicletas que hay acá en la ciudad, que es la Metro Bike. Y te puedes ir a Santa Mónica. Son 15 minutos. O puedes también caminar, ¿no? Sí. Y también hay como Aquilan Scooter, todo eso, aquí en la playa. Y lo mejor de todo es que tienes, pues, toda esta ciclovía, que son como unas 12 o 15 millas, que da desde Santa Mónica hasta el sur de Los Ángeles, ¿no? Y vas alrededor de la... vas al costado de la playa. Se puede hacer mucho en bicicleta a lo largo de la playa. En esta playa en especial, pues, eviten el contacto visual en caso de que se sientan incómodos en cualquier situación. Ya saben, en Nueva York, ya saben, en el Subway pasa también mucho aquí en Los Ángeles y en las ciudades grandes de Estados Unidos. Pues, en los lugares turísticos especialmente, eviten el contacto visual, continúen y vamos a estar bien todo el día. Vamos a tener un día, un día de invierno. Estamos a 15 grados. Te lo juro que parece como 25. Otra cosa también que van a tener en cuenta es no solamente traigan tarjeta de crédito, ¿eh? Mucha gente que vende en la calle, o comida también, en la calle solamente hace tan efectivo. Así que tengan en cuenta eso, traer un poquito de efectivo. Para cualquier caso, siempre se acomoda bien el efectivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué? ¿Alguno pican? Alguno sí pican. Voy a soñar con usted. Increíble el invierno de Los Ángeles, ¿ven? ¿Saben qué pasa? Que no van a encontrar muchas fuentes de agua por acá. Sí hay baño, pero el agua no es que abunde. Así que traigan su botella de agua reusable, ¿no es cierto? Todos se dan agua de agua. Preguntándose con si a Bavarachi. ¿Saben lo que yo haría? Acá hay muchas empresas que tienen scooter o bicicletas eléctricas en la calle. Tienes Lime, tienes Wheels, tienes Veo, tienes Bird, tienes Tuk Tuk. Entonces, esas empresas normalmente cuando te bajas la aplicación y te registras por primera vez, te da un o dos viajes gratis. Como son cinco empresas, tú puedes bajarte todas las aplicaciones y probar cuál te da gratis por primera vez. O también hay cupones en internet que ustedes pueden usar para todas estas cosas de acá. Ven, mira, acá está. Acá están todas las empresas juntas aquí. También después de usar todo gratis, también quieres todas las aplicaciones. Porque algunas veces vas a ver solo uno de otra empresa, pero en otro lugar vas a ver el otro empresa. Entonces, si tienes todo por tu viaje, siempre vas a tener una opción. Aparte, pues, los que alquilan bicicletas en el malecón, las desventajas es que tienes que devolvérsela ahí. Puedes estar todo el día, quizás. Puede ser un poco más barato, pero siempre tienes que devolverla al mismo lugar. Con esto tienes un poquito más de libertad. Quizás es un poquito más caro. Pero traten de ser organizados, por favor, porque están en todos lados. Están en todos lados. Por favor, ponenlo bonito. Ok. Tienen la posibilidad de pagar por estacionarse en parkings, pero nosotros hemos dejado el auto. Toda la semana que hemos venido aquí a Los Ángeles, en la calle, cerca de lugares turísticos y gratis. No siempre tienen que pagar, ¿no es cierto? No, pero tienes que leer los parking signs. Tienes que leer las señales de estacionamiento, porque hay días que limpian. Y te dan los tickets rapiditos. Y te dan los tickets rapiditos. Las muletas. Las muletas. Multas. Multas. No malgastes tu tiempo, no malgastes tu tiempo tratando de figurar el transporte público. El metro, el metro, el tren de aquí, subterráneo, tiene ya varias líneas, pero no te lleva, no te lleva a lugares turísticos, a los lugares que nosotros queremos ir. El auto, y creo que mucha gente va a estar de acuerdo, es una necesidad. No es imposible, pero se hace muy difícil explorar y disfrutar de esta ciudad sin un auto. El barrio de Benítez es bonito, ¿eh? Se pueden gastar ahí un buen rato. Lo que sí, pues, saben que el lugar turístico comer es caro. Si se alejan un poco del agua, del océano, y van un poco más hacia la ciudad, van a encontrar mucha más variedad, quizás el mismo precio, pero más opciones para comer. Pero es lindísimo para caminar. Al menos en este invierno, a 16 grados, es maravilloso. Ahora estamos en Santa Mónica, es a 10 minutos manejando, media hora caminando, y a 15 en bicicleta, creo. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre la playa Benítez y Santa Mónica ahora? Veneza es más como bohemio, como hay más arte de la calle, también vas a oler más guanja, tal vez como más así. Y aquí es más limpio, más caro, y hay más familia, más gente. Veneza es más joven, también hay gente joven aquí, pero Veneza es más. ¿Cuál es más divertido, dirías? Veneza. Más divertido, Veneza, más lindo, Santa Mónica. Cuidado, wow. Señor, ahí está, un churrito, por favor. Lo quiere con chocolate, lechera. ¿Ah, viene con todo? Aquí hay, aquí es chocolate. Señor, ¿y le va bien aquí? Pues aquí algo justo. ¿Sale, sale? Ya bueno, chocolate, entonces. Ok, acá están todos los turistas, ven. Hemos llegado al muelle de Santa Mónica, hemos llegado. Es súper bonito, miren, miren lo que les puede pasar si quieren traer su carro hasta aquí. Ven esa cantidad de carros que hay por allá, todos estacionados. Bueno. Eso es en verdad una playa de estacionamiento. Es una playa, sí, ¿no? Una playa de estacionamiento. En la playa, ¿no? Me despierto mi broma. Chicos, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que acá también está, está el monje falso. Están los raperos. Acá no hay muñecos, pero están en Hollywood, yo creo, ¿no? Los muñequitos. Sí. Esperamos, tal vez, a ver. Así que acá están todos, ¿eh? Los videos de Nueva York prácticamente funcionan acá. Casi, casi igual. Es el muelle de Santa Mónica, ven. Por allá hemos estado y va hasta el final. Acá vas a encontrar tiendas, vas a encontrar juegos, comida. ¿Qué más encuentras acá? Comía. Tienes para comprar como... ¿Souvenirs? Sí. Eso. Muy mala. Claro, en esto está un poquito más, mucho más turístico que la playa de Venecia, ¿cierto? Sí. Aparte acá es mucho más chico. Pero eso es solo el pier, como la playa de aquí es menos turístico. En Venecia es toda la playa, todo es turístico. En Santa Mónica, solo esta parte es lo más turístico, pero la playa es normal. Claro. Tenemos jueguitos. Este es mucho más amigable para la familia, ¿eh? Venecia. ¿Qué voy a hacer con ella? Dale, 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 dale. ¡Ven, ven, 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 Tina! ¡Me encanta! ¿No me parece que es ella? No. No. ¿La agarraste? ¿La agarraste? ¿La agarraste? ¿La agarra, ya? ¡Ve, brota! ¡No! ¡Uy! 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 ¿Quieres subir a la rueda o no? ¿Te da miedo a las alturas? Al final subimos. ¡Uy! ¡Uy! Uy, mierda. No subas si tienen miedo a las alturas, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡No, tabula! No subas. Solamente me subí. Mierdjole, brother. Me subí porque sale en la película que era... Sale en Forrest Gump. Esto sale en Forrest Gump y sale en Iron Man, la película que salió en el 2008. Por eso me subí. No, no se suban. Se mueve mucho esto, ¿eh? Para que vean que es un poco antiguo también. Suena un poco. Pero la vista es espectacular. Miren la vista. ¡Guau! ¡Mira por ahí! ¡La pierna! El lugar está interesante, ¿eh? Es megaturístico, pero hay de todo para hacer. Si vienes en familia, pues les va a encantar. Hay de todo para hacer. Comidas, juegos, vistas, playas... En verano debe haber muchísimas... Estamos en invierno y hay mucha gente. En verano debe haber muchísima gente más. La cantidad de gente que hay en el muelle de Santa Mónica, que la verdad se lo merece porque es lindo y si vas por... Es mi primera vez ahí, ¿eh? Es hermoso. Las vistas y todo lo que encuentras ahí. Hay que tener paciencia para este muelle, ¿eh? Hay muchísima gente. Y estamos, ¿estamos en qué temporada? Estamos en invierno. O sea, imagínense verano, esta parte de acá debe haber muchísima más gente. Y si vas con familia, puede ser que te dé un poco más de paciencia. Y si quieren comer ahí, también lo pueden hacer. Pero nosotros hemos salido del lugar. A la derecha, tres minutos. Estamos en un lugar italiano comiendo un sándwich que nos va a costar 14 dólares. El lugar se llama Bruno's y su mamá nos recomendó. Vamos a ver, vamos a ver. Y que atrás tiene un patio que no está abierto parece por invierno, pero en verano debe estar una vista linda del muelle. Bueno, una de las cosas que tienen que saber, y acá más porque te mueves siempre en auto, es que llama antes de ir a lugares. Porque nos ha pasado de que, y después de la pandemia, muchos lugares han cerrado y Google Maps no está actualizado. Así que para asegurarte de no viajar 20, 30 minutos en auto a un lugar que quieres comer o ver, llama o mensajea o planea antes de ir. Me dio un poquito de miedo, ¿eh? Bueno, agárralo, agárralo para, agarra el sándwich para, referencia, es gigante. Aprovecho. Ay, normal. Mira, para dos personas, dos personas, viene con, mira, ¿eh? Choche, ¿en qué lugar no te quedarías en Los Ángeles? Ah, yo, a mí, no me quedaría, en Hollywood, nunca. Yo sé que hay un parte de Hollywood que está cambiando, pero para mí es difícil estacionar el carro que vas a necesitar, hay mucha gente, es una locura. ¿Y qué lugar sí te quedarías? Yo en Silver Lake, en un Airbnb, en Downtown, en una de las partes chéveres que son caminando y ahorita se pone chévere. O en Venice, cerca de la playa. De los tres, ¿cuál elegirías? Silver Lake. Es más, más tu onda, ¿no? Sí, porque me gustan los restaurantes y las tiendas vintage y todo eso. ¿Santa Mónica, no? A mí no. Es lindo, pero... Tranqui. Sí, también si quedas en la playa, tienes que pasar tu tiempo a la playa, o tienes que pasar tiempo porque es lejos de todo, de Downtown, de Arts District, de Silver Lake, de Hollywood. Y de Hollywood, pero para mí, los lugares donde quiero pasar mi tiempo aquí son Silver Lake, Downtown, Arts District, y son como the opposite end, de aquí. Entonces, si quieres todo eso, tienes que quedar en el oeste. Este. Este. Pero si quieres unas ocasiones de playa, tienes que quedar aquí por Venecia. 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 ¿Sabes lo que he aprendido aquí en Los Ángeles en mi corto tiempo, corta dos semanas, es que es gigante, ¿eh? No se puede conocer, aunque quieras, no se puede conocer. Toda. Por más que tengas auto, helicóptero, lo que uses para transportar. Es una ciudad que te vas a trasladar mucho, de lugar a lugar, y vas a gastar mucho tiempo en el carro, lamentablemente, quizás en el tráfico. Pero, hay mucha historia, hay muchas cosas para ver, a diferencia de lo que muchos piensan. No solamente es la playa, celebridades y lujo. Hay muchas cosas para ver. Hay un Los Ángeles para todos, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? Me faltó tiempo, yo creo. Mira, ahí está Joyce Pizza, ¿eh? Aquí también tienen Joyce. Aquí también tienen Joyce. Y esta calle se llama Broadway, así que, te transporta. Qué clima el de Los Ángeles, el de invierno, ¿eh? Bueno, para todos los que quieren saber, pues el tema de la marihuana es súper legal en California. Así que no te incomoda es porque vas a encontrar gente fumando, vas a tener que tolerar a la gente porque es legal. Incluso es legal desde antes que Nueva York, acá es legal desde 2016. Y aparte ya es parte de la cultura de California el tema de la marihuana. Los Ángeles es algo extraño porque, venga, me dijo Henry, no pienses, lo mejor es no pensar que no habrá tráfico. Y si no hay, pues es una bendición, un milagro. Está bueno disfrutarlo. Bueno, llegamos a la Meca, ¿eh? Llegamos a la Meca de Los Ángeles. Estamos en Hollywood. Llegamos a Hollywood. La primera vez que vine aquí al Paseo de la Fama de Hollywood, pues me decepcioné un poquito. Esta es mi segunda vez. Y también estoy decepcionado por el tema de las estrellas. Yo pensaba que iba a ser, no sé qué pensaba. Me llené, me llené de expectativas quizás, la primera vez. Es interesante, sí. Pero no es que sea algo increíble. Está bueno para conocerlo, para verlo. ¿A ti qué te parece? Como local. ¿Cuántas veces has venido tú? No sé, como menos que un mano. Pero suficiente para saber, no es por mí. Y como les dije, pues no, acá también están los personajes. Los personajes de Disney, acá también están. Hollywood. Bueno, Meca hablaba tanto y ahora está que toma sus fotitos, ¿eh? Con Dolly Parto. Miren, ven. Esto es. Me asemeja, se asemeja mucho al tema de lo comercial que es a Times Square. Pero sí, es el punto álgido de turismo por acá. Estamos comparando los precios de la ropita que había en Venice y aquí. Y aquí es mucho más barato que en Venice, ¿verdad? Aquí en Hollywood, en el Paseo de la Fama. Pueden encontrar muchas mejores cosas, más baratos, ¿no? Sí, sí. Allá, una camisa blanca, como en Los Ángeles, es 10. Aquí es 3 por 15. Hagan su matemática. Hay mucha gente también acá, ¿verdad? Sí. Así que no se gasten mucho tiempo. Mira, eso es lo mismo que hay en Venice. No se gasten tanto tiempo por acá también. Porque por Hollywood pueden caminar por otras calles que también hay cosas interesantes para hacer. Sí. Esto es locura, chicos. O sea... Acá sí tienen... Acá está... Acá está... Esto es más parecido a Times Square. Acá hay... Acá hay de todo, ¿verdad? Acá van a encontrar de todo. Acá están... No, no. No, no. No, no. Adivinaron está la cosita y... Ahí son todos amigos. Todos sabemos... Es el tema de cómo mueven las bolitas. ¿Tú sabes eso? Eso está en todos lados. El tema de que... Son todos amigos. Claro. Ella piensa... Ella juega... Y después... Ella gana y todo. Uy, ganó 50 dólares. Yo voy a jugar porque ganó fácil. ¿Tú amigos? Bueno, no sé. Pero tengan cuidado. No jueguen esas cosas. Todos sabemos que son... No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Claro. Ojalá que... Que nos dé la bendición ella con esa comida tan rica. ¿Con toda? Sí, con todo. ¿A qué hora por aquí acaba el movimiento? Toda la noche hay movimiento. ¿Sí? Todo el día. ¿Usted se va a qué hora? ¿A 8? ¿7? ¿Por ahí? ¿Cebollitas? Todo por favor. ¿Para la peña? Sí, 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 también. ¿Y por qué es gratis? ¿Por qué hasta que lo vende gratis ahora? Ahora sí a dormir. Está feliz. Estás feliz. Estás feliz. Estás feliz. ¡Suscríbete! Estás feliz. Estás feliz. Estás feliz.